Toda la novela, las novelas de D'Artagnan, género novela de capa y espada, 20 años después de Alexander Dumas, padre, fecha de publicación 1845. Argumento editar es el año 1648, 20 años después de los sucesos de los tres mosqueteros. La historia de Francia ha cambiado. Han muerto Luis XIII y el cardenal Richelieu. La reina Ana de Austria asume la regencia del país debido a la minoría de era de Luis XIV, de sólo 10 años. El nuevo primer ministro es el cardenal Julio Mazzarino, de origen italiano, quien mantiene una no muy secreta relación con la reina. Y nace el movimiento revolucionario conocido como La Fronda, motivado por las protestas por la presión fiscal exigida por la guerra de los 30 años. D'Artagnan se ha quedado estancado en el grado de teniente de mosqueteros, y hace años que no ve a sus amigos, hasta que un día Mazzarino decide contratarle como su agente personal. A tal fin, le instará a Creuna a los héroes de 20 años antes, sus amigos. D'Artagnan pronto averiguará que Portos du Bayon de Bracieux de Pierréfons es ahora un viudo rico que vive en su hacienda de Pierréfons, aburriéndose muchísimo y soñando con nuevas aventuras. D'Artagnan le convencerá fácilmente diciéndole que con Mazzarino cumplirá su mayor ambición, ser noble, insistiéndole en que el cardenal lo hará varón. Fracasa con Aramis, ahora el abate de Blay, Aramis, puesto que secretamente es frondista, y aparte amante de la duquesa Madame de Longueville, destacada frondista. En cuanto a Athos, el conde de la Fere, que dejó el servicio para recoger una herencia, vive ahora cerca de Blois con su hijo adoptivo adolescente Raúl, el vizconde de Bragelone, al cual oculta su procedencia, ya que en realidad es hijo natural suyo y de la duquesa de Chebreuse, antes íntima de la reina, y ahora frondista. D'Artagnan tampoco logra convencerle, pues Athos también simpatiza con la fronda. Durante su visita a su amigo, a quien la paternidad ha rejuvenecido, D'Artagnan, además de a Raúl, conocerá a un personaje que tendrá mucha importancia diez años más tarde, una niña llamada Luisa de la Valliere. El duque de Beauford, prisionero en Vincennes por orden de Mazarino, logra escapar con la inestimable ayuda de Grimaud, el fiel la cayó de Actos. Mazarino, que ya tiene a su servicio a D'Artagnan y Portos, los envía en su persecución. D'Artagnan y Portos consiguen alcanzar a los fugitivos, pero entonces se encuentran con una desagradable sorpresa. Entre los hombres que ayudan al duque, se encuentran Atos y Aramis, con lo que los antiguos amigos son ahora enemigos. Atos y Aramis interceden ante el duque de Beauford, que deja libres a D'Artagnan y Portos. Posteriormente, se reúnen en París, donde se cruzarán mutuos reproches, e incluso llegarán a sacar las espadas, pero Atos rompe la suya antes de cruzarla con aquel a quien siempre llamó hijo, D'Artagnan, por lo que se abrazan y hacen las paces, quedando sin embargo divididos en dos bandos. Mientras tanto, Raúl, que ha sido enviado por Atos al ejército del príncipe de Condé, junto con el conde de Giché, hijo del mariscal de Gramont, y tras haber combatido en la batalla de Lens, encuentra en el camino a un supuesto fraile, al cual envía a socorrer en sus últimos momentos al antiguo verdugo de Betune, que está malherido en una posada. Muy pronto el supuesto fraile se revelará como John Francis de Winter, el hijo de Milady de Winter, que busca vengarse de los seis, D'Artagnan, Atos, Portos, Aramis, Lord de Winter y el verdugo de Betune, que ajusticiaron a su madre. Empieza su venganza apuñalando al moribundo ex-verdugo y huyendo a continuación. Grimaud le encontrará con el puñal clavado en el pecho y escuchará sus últimas palabras, en las cuales, le pide advertir del peligro a Atos y a los demás. Ante ello, Grimaud vuelve a París. Más tarde, los cuatro mosqueteros se reúnen en una comida, para limar asperezas, llegando en esto Grimaud con la noticia de la existencia del hijo de Milady y el asesinato del verdugo. Tras separarse de nuevo, Atos y Aramis se reencuentran con Lord de Winter, a quien Oliver Cromwell ha quitado sus posesiones, y que está al servicio de la reina Enriqueta, esposa de Carlos I de Inglaterra e hija de Enrique IV de Francia, hermana de Luis XIII y, por tanto, cuñada de la reina Ana de Austria y tía de Luis XIV. Enriqueta vive ahora en el Louvre, que Ana de Austria y Luis XIV han abandonado por el Palace Royal, si bien en condiciones muy precarias, careciendo de todo. Se ponen a su servicio, una vez se enteran de que Mazarino, por motivos políticos se ha negado a ayudarla, no quiere la enemistad del nuevo gobierno inglés, controlado por Cromwell, y parten a Inglaterra con Lord de Winter, con la misión de auxiliar al rey Carlos I, hecho prisionero. Mazarino, por su parte, envía a D'Artagnan y Portos con un emisario de Cromwell llamado Mordaunt. Además, deberá enfrentar la revuelta de la Fronda, que ha obligado a esconderse en condiciones precarias al rey Luis XIV y a la reina madre en el castillo de Saint Germain, en lo cual D'Artagnan tendrá un papel decisivo, orquestando su huida en secreto. Tras reunirse en Inglaterra, y tras la muerte del Lord de Winter a manos de Mordaunt, que no es sino el hijo de Milady bajo otro nombre, D'Artagnan y Portos deciden ayudar, y si es posible, liberar al rey de Inglaterra de su posible ejecución, abandonando la misión de Mazarino, que les enviaba a servir a Cromwell. Después de arduos intentos, a pesar de sus esfuerzos, que incluyen secuestrar al verdugo oficial, no logran salvar a Carlos I, quien es decapitado a manos de un verdugo enmascarado, mientras Atos presencia impotente la ejecución escondido debajo del cadalso, donde escucha las últimas palabras del rey, lo cual tendrá gran importancia en la novela El Vizconde de Bragelone. El improvisado verdugo resulta ser Mordaunt, quien luego llena de pólvora el barco donde los amigos regresan a Francia con la intención de matarlos, pero fracasa y muere al recibir una puñalada en el corazón por parte de Atos, que a pesar de todo intentaba salvarle, en el agua, durante una lucha en mar abierto, tras la explosión del barco. Los amigos llegan a Francia, separándose. D'Artagnan y Portos son perseguidos y arrestados, y Atos, tras una entrevista con la reina, por orden de ésta y con la complicidad de Mazarino, también. Pero Aramis ha quedado libre, lo que le permite reunir tropas de la fronda para liberarlo. Atos es encerrado en el mismo castillo donde están prisioneros D'Artagnan y Portos, y por fin, tras escapar de su celda y averiguar el escondite donde Mazarino tiene el dinero que ha ido recaudando a expensas de Francia, escapan del castillo junto con Atos y con un valioso rehén. El propio Mazarino. Se refugian en Pierre Fonds y allí, D'Artagnan lo chantajea para obtener varios favores. La capitanía de D'Artagnan, la baronía de Portos y una dote para Raúl. Todo ello lo consigue en una entrevista con la reina, llevando firmadas esas condiciones por Mazarino, junto con las reivindicaciones de la fronda, lo que supone el fin del levantamiento frondista. Cierto día al pasar la carroza real y ser atacada por los restos de la fronda, D'Artagnan la defiende y en combate hiere a uno de sus líderes, resultando ser el conde de Rochefort, quien muere en sus brazos, como le había pronosticado en los tres mosqueteros, «Seguramente os mataré a la cuarta». Portos por su parte mata a un viejo y le dice a D'Artagnan que ese viejo le resulta conocido. Justo en las últimas líneas del libro Portos recuerda que se trataba del señor Bonacieux. Al final de la novela los amigos se separan nuevamente, pero esta separación será ya definitiva. Nunca volverán a reunirse los cuatro. El libro continúa con el Vizconde de Bragelone, también escrito por Alexandre Dumas padre. Fin. 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 Fin.